Hoy en el estudio tenemos al talentoso Rafael de los Santos Pote Leche, creador de caricaturas. Desde sus inicios en la publicidad ha dejado su huella única en el arte. ¡Bienvenido Pote Leche! ¡Pote Leche! ¡Pote Leche! ¡Bienvenido! ¡Ay! ¡Quiniento! Oye, oye, te van a multar de una vez. No, no, ya yo vi que esto es un coro. Esto es un coro y este peaje es fuerte. No, 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 ya vi. ¿De dónde viene el apodo Pote Leche? Oye. Pero 500 entre toditos o a cada uno. Yo espero que sea un... ¡Eeeh! Trátenme bien a Pote Leche que este es un hombre, un artista real. ¿Dónde viene la palabra Pote Leche, el apodo? Bueno, yo trabajo publicidad hace 23 años y en la primera agencia que trabajé por nada, por tratar de llamar la atención, llevé un currículum que utilicé una imagen de un cartón de leche y lo volví como si esa marca fuera mi nombre y los Nutrition Facts eran el currículum y en vez del nuevo me decían el del Pote Leche desde que llegué. ¡Pote Leche! ¡Qué creativo! Y ahí se quedó. La historia es más chula que como estaba el portafolio, pero tengo ese cuento por lo menos. O sea que ese nivel de creatividad te abrió puertas. Sí, 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 la verdad, por lo menos se acuerda todo el mundo de eso. Queremos que hablemos de tu experiencia en Diario Libre. Eso es... Has marcado una pauta también, le has agregado humor, le has agregado realidad social, económica, política a través de tus caricaturas. Sí, es una oportunidad lindísima, una bendición que se me abrió ahí y la verdad que es súper interesante hacer algo, tratar de hacer que la gente se ría todos los días, tratar de llevar el hilo a lo que pasa en este país que siempre son muchas cosas, pero es muy entretenido hacerlo. ¿Cuáles son entonces esas influencias artísticas? Porque hacer ese tipo de contenido, la creatividad tiene que estar en un nivel muy amplio, muy desarrollado. ¿De dónde viene esa influencia, esa inspiración para renovarte, reinventarte? Bueno, lo primero que en este país las ideas están en el aire. Es un país muy ocurrente. Ay, ay, ay. O sea, cuando tú tienes un hipólito... Sobre todo. ...delante de cámara todos los días, gente así, pues siempre hay ideas por ahí de dónde coger. Pero me influye mucho el trabajo de Quino, creador de Mafalda, un argentino. Ay, claro. A quien desde chiquito es alguien a quien he seguido. Y luego gente local también, Cristian Hernández, que sigue vigente desde los tiempos de la revista, desde TED, que yo estaba en el colegio y cosas así. Y el mismo Harold Priego, a quien me tuve el privilegio como de seguir su espacio. ¡Duro, Harold, duro! ¡Bravo! Y ven acá, y en esa misma dinámica de las caricaturas, reflejando la realidad del pueblo dominicano, ¿tú te has visto en alguna situación incómoda? ¿Te han tratado de censurar tu arte a través de esas noticias que se cuelan así como de manera nice, pero que tienen su cocotazo, como decimos en un buen dominicano? Yo creo que yo me pongo en mi autocensura y quizás por eso no me pasa tanto. Desde el 2017 para acá me ha pasado como tres o cuatro veces que me han dicho, no, mirate otra. El presidente vestido de mujer no puede ir. ¡Ay, ay, ay! Y yo, hubo una situación que me pasó. Y eso fue como particular. Me tocó entregarle un premio a un deportista, el premio de la juventud. Y parte del protocolo era que cuando uno bajaba, había que saludar a quienes estaban ahí, dentro de ellos, el presidente Elvia Binader. Y bueno, viene la... A quien yo le entregue el premio era un karateka, creo de San Juan de la Maguana. Y bueno, le entregó su premio, bajamos los dos, saludamos. Y yo saludo al presidente y le dice al presidente al muchacho, le dice, dámelo una pata de botales, échame el favor. Y ahí se fue como... Yo dije, pues lo ves. ¡De verdad! Y tiró su chistecito ahí. Sí. Un poco ácido, parece que se ha sentido dolido. No, lo dijo riendo. Sí, pero pasé nice. Exacto. Se ha sentido dolido. Ay, ay. Bueno, yo soy suave ahí con él. El tema de las caricaturas y la manera específica de los retos, de la industria, ¿cómo tú lo superas? Porque a veces uno entiende que ya por los años que tienes haciéndolo, te sale en modo automático. Pero tú no te has visto una situación de tranque, como ¿para dónde voy? Sí, a cada rato. La verdad es que uno tiene como mecanismos, vamos a decir, de hasta soltar el trabajo. Hay veces que tú dices, yo tengo que parar un rato y pensar en otra cosa y después volver al trabajo. Pero, qué sé yo, cuando está el oficio, cuando te toca hacer algo, tú no te puedes trancar aquí delante de la gente hablando. Tú tienes que encontrar palabras siempre para hacerlo. Entonces, de eso se trata. Hay que sacar de abajo. Queremos algunos consejos tuyos porque es lindo, es lindo. Y hacerlo en excelencia. Bueno, tú mencionabas las personas que fueron influencia para ti, pero es un desafío. El consejo para esos jóvenes que se están iniciando en este mundo de la caricatura. Bueno, yo lo que trato siempre de decirle es que no esperen a nadie para hacer, que hagan las cosas que quieren hacer. Yo, hay mucho, qué sé yo, se da mucho ese pensamiento de estoy esperando que me den una oportunidad, pero quien no puede vivir sin hacer cosas, pues no va a esperar a que venga un trabajo, un cliente a darle la oportunidad. Va a hacer porque sí. De eso se trata casi todo lo que yo hago, subir la cosa al internet, pintar la calle. Se trata de no esperar a nadie y hacerlo. Y hacerlo. Tú nos trajiste un regalo. Bueno, yo traje algunas... Queremos ver, queremos ver, queremos celebrar tu arte. Queremos, vamos en pantalla. Ahí está en pantalla el trabajo de nuestro querido Pote Leche. Bueno, hay algunas de las ilustraciones que he ido haciendo a través de los años, que lo traje aquí para comentarlas. Yo sé que me habían comentado que hay una misión aquí de encontrarle un novio a Caroline y yo traía... Ay, espérate, el reality va lejos. Yo había traído algunas que tienen que ver con eso, con las relaciones, por ejemplo, claro. Por ejemplo, esta. Bueno, en este caso ella dice, bueno, desde que yo vi que chateaba poniendo acento y sin abreviaciones me enamoré. Entonces, a lo mejor ese es el tipo de cosas que el pretendiente de Caroline debería de tener, una buena ortografía. Por favor. ¿Verdad? Sí. Que sabe cuándo decir, hay, ahí y todo con lo que va. ¡Exacto! Ajá. Oye, pero me encanta. ¿Qué otra tenemos? Puede ser, puede ser. Esto es como dos amigas que están comentando, pero en este caso las dos amigas son dos perritas, dos cachorritas y están diciendo que muchas veces lo que se da es hombres que se venden como los que no son. Entonces, en este caso era una amiga que le está dando el consejo a otra y dice, no, los chihuahuas número 25 no existen, eso es lo que es un viralata, no te lleves. Entonces, ese es otro tipo de cosas, hay que, que se cuide de los chihuahuas número 25. Que eso, lo que venden en sueño es un viralata, no, no. Claro, exacto, exacto. Ok. Este es medio conceptual porque aquí la manera en la cual está dibujado tiene que ver con el chiste, que es alguien que está como tratando de seducir a esta chica y ella le dice que le falta mucho. Ella está a color completo y el tipo ahora que está en lápiz y en boceto, le falta. ¡Ay, pero me encanta! Oye, ese me encantó. Le falta ese boceto. Al que quiere llegarle a Karolin tiene que estar a full color. ¡Ah! Tú sabes que todo esto yo se lo voy a enseñar ahorita. Claro. Ok, tenemos otro. Y bueno, aquí... Ay, ese apodo me encanta, Kuki. Mi Kuki. Bueno, sí, como... Kuki, es como Kuki, es chulo. Uno de los momentos como importantes de una relación es cuando ya tú conoces la familia y tú empiezas a decirle las cualidades de esa pareja a tu familia. Entonces, bueno, en este caso está diciendo que mi Kuki, todo un intelectual, está estudiado en los más prestigiosos documentales de Netflix. ¿Verdad, Kuki? ¿Verdad, Kuki? Entonces, bueno, hay que tratar de que ese Kuki tenga formación un poco más sólida. Sí, sí, sí. Tenga par de páginas para la izquierda. Claro, claro. Va a tener una buena conversación. Tenemos otra. Vamos a ver. Hay cosas... A mí no me... Bueno, no es bueno generalizar, pero en la caricatura y en la caricatura de humor, generalizar es parte del combustible, de lo que uno hace. Y hay cosas que tienen que ver, como por ejemplo, con las mujeres, partiendo de mi esposa, que son cosas que pasan siempre. Caliéntate. Tú dices, bueno, ella no va a poder dar contra. Caliéntate. De cuando se arma esa crisis, así, hay que llamar a los bomberos, a su hermana, a todo el mundo, porque no aparece el celular. Y después de que ya está todo el mundano, estaba en mi cartera. Entonces, aquí, esa es como la escena de que está aquí la policía, los bomberos, todo el mundano, mire, ya estaba aquí, sí, yo lo tenía. Esos son el tipo de cosas que se... Son generalizar, pero es como... Uno se ríe de cosas que son de que es verdad, claro, eso pasa. Claro, y la gente se identifica. Finalmente, ¿es la caricatura tu alter ego? Bueno, yo creo que sí, que tiene mucho de mí. Y todos los muñequitos como que son igualitos, tienen la carita redonda, la naricita. Todas las mujeres se parecen a mi mamá. O sea que... Ay, 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 la doña, la doña. Sí, sí, sí. Doña Soy la picotea. Y aunque uno no lo quiera, uno se pone ahí. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Por compartir tu talento y por tus genialidades a través de la caricatura. Muchísimas gracias, de verdad. Un honor. Les pedimos a Ponte Léz y a Ismael. En el final, por la noche, nosotros regresamos. Ponte Léz y a Ismael.